En Colombia se están haciendo algunos pasos que tienen que ver con la participación justamente de las FARC en el Congreso. Efectivamente, pasos bien concretos. Al fin y al cabo ustedes recordarán, desde noviembre de 2012, ya hace tres años que están negociando en La Habana, los miembros del gobierno, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y las FARC. Allí vemos las imágenes de estos últimos tiempos, este apretón de manos tan simbólico, lo comentábamos el sábado en Visión 7 Internacional, justamente por la importancia que puede tener para el futuro de Colombia. Ahora bien, en el Congreso, hoy por hoy, el presidente Santos tiene mayoría a favor de la paz, eso está claro, se están dando pasos concretos, de hecho el senador Navarro Wolf, Antonio Navarro Wolf, exguerrillero él mismo, dijo que ahora hay que buscar la manera de que se efectivice la participación política de aquellos que pertenecieron a la guerrilla de la FARC. No todos, acá todavía hay un debate si algunos que podrían ser imputados tendrían la posibilidad de participar o no, utilizo el condicional porque justamente esto se está discutiendo. ¿Qué propone la FARC? Ahora dijeron, hoy mismo, 10 propuestas que tengan vigencia de 10 años en algo que ellos denominan, un nombre muy largo pero reducido, es Plan Paz. Esto es lo que están proponiendo la FARC y el gobierno colombiano. ¿Hay todavía muchos problemas? Por supuesto que los hay, pero los pasos que están dando realmente son gigantescos.